¿Qué tal? ¿Cómo están? Los saludos, amigo Alfredo Castañeda de Heart and Health Coach. Pues una vez más aquí, platicando con ustedes y haciendo de su conocimiento un suceso más en mi vida. Hoy ha sido un día curioso, diferente, extraño hasta cierto punto. Yo ya sabía que tengo problemas de riñones. Ya mis riñones no están muy bien. Por ahí ya les había comentado en algún momento que precisamente esa fue una de las razones por las cuales decidí convertirme al vegetarianismo por completo. Por las cuestiones de los riñones y ya tenía algunos problemitas ocasionados por ese mismo problema. El viernes pasado tuve cita con el cardiólogo y me comentó que no era tan grave la cuestión del riñón, que no estaban tan mal los números y los resultados. Hoy, a una semana casi, me dicen que sí. Corroborando lo que ya conocíamos hace alrededor de ocho meses y que ya venía sintiendo, ya venía sintiendo físicamente. Ya los riñones están cansaditos, ya no quieren seguir con este ritmo de vida y pues necesitamos hacer cambios. El problema viene precisamente la cuestión que estoy pasando ahorita que ya en algún otro video ya les he comentado. Una hernia umbilical que he estado sufriendo ya desde hace algún tiempo por la misma hinchazón o inflamación del área del estómago, el área abdominal por retención de líquidos, asitis. Entonces se ha empeorado por ese lado, entonces ya dieron luz verde para la operación por fin después de dos años. Los cardiólogos no querían y no querían y pues ya llega un momento que ya el dolor es demasiado y pues necesitamos operar. Ahora tengo el problema este de los riñones y pues están preocupados por la misma cuestión. Todo esto me hizo pensar pues infinidad de cosas ya se imaginarán. Parece que si es estadio 4 la cuestión que tengo de la falla renal ya. Lo cual no me preocupa mucho. Sé que con células madres y con suplementos y con algunos tecitos y algunas ramitas puedo resolver. Puedo ayudar a los riñones a que vuelvan a funcionar como deben. No me preocupa mucho eso en realidad. Me preocupa el completo, todo lo que significa y todo lo que conlleva esta cuestión de problemas de salud. Donde a pesar de que los médicos lo manejan como que una vez trasplantado de corazón una vez más se va a acabar el problema, lo cual es más falso que un billete de 3 dólares. La cuestión es la siguiente. El problema de riñones que ahorita tengo no es nada más retención de líquidos por falta de un buen funcionamiento del corazón. Tiene mucho que ver con los medicamentos antirrechazo que yo tomo. De tal forma que si me trasplantan, para entenderlo sencillo, de todas formas necesitaré forzosamente seguir tomando medicamentos antirrechazo. La forma en la que la veo básicamente todo esto va a terminar en diálisis y pues es lo que es. Esto me llevó a pensar lo siguiente. Ya les he comentado yo algunas veces la forma de sentir y la forma de pensar que tengo con respecto a cómo se ve la vida y sus problemas. Si el vaso está medio vacío o el vaso está medio lleno. Esa es una decisión que tenemos que tomar todos los días. Hoy es un día que a pesar de haber sido de muchas malas noticias, de por lo menos unas 12 o 13 llamadas entre cardiólogos y coordinadores de trasplantes y estar hablando con las personas para ya empezar a poner cita para lo de la operación de la hernia umbilical, que se siguen juntando los problemas físicos. Ha sido un día muy feliz para mí. Un día lleno de felicidad a final de cuentas. Porque todo esto no me hace más que tener más bríos y más ganas de demostrarle al status quo, al establishment, al establecimiento, a lo que es la medicina normal, vamos a llamarle. Que sí se puede, que podemos darle la vuelta a esto, que a pesar de tener casi 20 años de enfermedad crónica, sigo aquí, sigo en la batalla y no me doy por vencido y no me pienso dar por vencido. ¿Por qué estoy feliz? Pues precisamente por eso, porque sé que hay muchos caminos todavía que explorar y sé que esto nada más es un reto más en la vida. Hoy precisamente en uno de los posts de este, si mal no recuerdo fue de Instagram ahora, comentaba yo precisamente eso, la vida no es una carrera de velocidad. La vida con todos sus problemas es un maratón y solo, solo terminamos los que verdaderamente le echamos ganas. ¿Cuál es el final? Pues el que tú decidas. ¿Cuál es la meta? La que tú decidas. Mi meta es estar bien, mi meta es vivir muchos años más, mi meta es no darme por vencido, mi meta es seguir adelante, demostrándole al establishment que se puede, que se puede a final de cuentas, que a pesar de que tengo 8 años en lista de espera para un segundo trasplante de corazón, mi cuerpo sigue funcionando y yo sigo valiéndome por mí mismo. Que no me he trasplantado por opción propia y que no pienso darme por vencido a pesar de todas las cosas que vengan de aquí en adelante. Entiendo, entiendo que la hernia umbilical me ha limitado físicamente mucho, pero no me ha detenido. Todos mis videos, desde que me conocen ustedes ya en mis videos, he tenido ese problema y pues la hernia sigue creciendo y no hay nada que pueda hacer al respecto porque pues simplemente no me querían operar. Tengo el problema de corazón que ustedes ya conocen, el corazón se está cansando cada vez más, ahorita mi fracción de expulsión que es donde se mide la cuestión de qué tanta sangre está expulsando el corazón y qué tan bien está trabajando, está cuando mucho en 40% a partir del último estudio que se hizo alrededor de hace un mes, algo así. Es un corazón enfermo y eso lo comprendo, eso lo entiendo. Mi diagnóstico no cambia. Sumándole a eso pues los problemas de riñón que ya tengo sufriendo ya casi el año con ellos, espero que estamos dispuestos a tumbarlos, a noquearlos. Pero con todo y eso yo me siento bien, me siento fuerte y sigo luchando por estar bien y por estar mejor todos los días. Entonces yo quiero dejarles esto nada más. El vaso está medio vacío, el vaso está medio lleno, la decisión es tuya. Todo depende del cristal desde donde se miren, todo depende de qué tipo de actitud quieras tener tú en tu día a día. Yo opto por ser positivo, yo opto por seguir adelante, yo opto por no darme por vencido. Esa es la forma en la que yo decido vivir, esa es la forma en la que yo decido disfrutar mi día a día. Yo disfruto mi vida demostrándole al establishment que se puede, demostrándole a la medicina normal que todo es posible. Que si bien es cierto que yo tengo un diagnóstico o un pronóstico de muerte desde hace 20 años, todo se puede combatir sabiendo hacer las cosas. El diagnóstico no cambia, le repito, la realidad no cambia, pero la forma en la que tú quieres verla o la forma en la que tú quieres vivir, eso sí lo puedes cambiar, eso sí está en tus manos. Yo opto por ser feliz, opto por ser positivo, opto por vivir día a día lo mejor y lo más inteligentemente que pueda hasta cierto punto. Esta es mi vida, aquí me tocó vivir, así me tocó vivir y no me arrepiento, no me arrepiento de ninguno de los días que he tenido que vivir de esta manera. Es mi decisión, hubo personas que en el camino se quedaron, hay otras que en el camino a lo mejor hubieran decidido terminar con esto más pronto. Yo no, yo no me doy por vencido y yo te invito a ti a que vivas la vida de la misma manera. No te des por vencido, no permitas que alguien más maneje tu destino. El vaso, yo opto por verlo medio lleno, sí está a la mitad, pero está medio lleno, no medio vacío. El vaso apenas está llenando. Y esto de la vida apenas empieza y hay mucho, hay mucho por vivir, hay mucho por emprender, hay mucho que aprender y hay mucho que continuar que tenemos todavía en el camino. Bueno, pues gracias, gracias por escucharme porque a final de cuentas estos videos que trato de que sean lo más bondadosos, creativos y muchas veces con significado para ustedes, también sirven como una catarsis para mí en el día a día. Y pues este, me gusta, me gusta poder comentarlo con ustedes todo esto. Y a lo mejor si ustedes están pasando por una situación parecida, pues les sirva también para ustedes este, pues ver la vida de otra manera. Si están pasando por problemas que para ustedes son muchos y resulta que comparados a los míos no son tan graves, pues también les van a servir para ponerlos también como en una balanza y darse cuenta que sus problemas son mucho más fáciles de resolver de lo que imaginaban. Entonces, si mis problemas de salud y mis problemas de vida les ayudan a ustedes a mejorar su situación de vida, pues qué mejor, ya cumplí con mi cometido el día de hoy. Que Dios los bendiga, cuídense mucho, sigan luchando por lo que quieren, sigan luchando por sus sueños y nunca se den por vencidos. A pesar de lo que digan, a pesar de lo que diga el pronóstico de salud, a pesar de lo que diga el pronóstico en general de la vida. Yo tenía que haber estado muerto hace muchos años y aquí sigo, sigo luchando y aquí seguiré por muchos años más. Nos vemos en el próximo video, que Dios los bendiga y que tengan una excelente vida.